Las cosas claras para la paz. Con imágenes y documentos en mano, el director de mercados de la alcaldía denunció la compra y venta ilegal de puestos y el amedrentamiento a gremiales que apoyan al registro electrónico voluntario y gratuito. Esta es la clara muestra de que están amedrentando. No dejan vender a sus propios compañeros gremiales, a las otras federaciones que le han dicho sí a la carnetización. Bajo estas presiones, avisando que si no marchas tienes que pagar 80 bolivianos de multa, avisando que si no marchas tienes que cerrar tu puesto, así está movilizando a la gente. Tenemos ya más de 600 personas carnetizadas y vamos mejorando e incrementando estos números de manera positiva. La Federación de Gremiales que rechaza el registro voluntario y gratuito tiene más de mil vendedores sin permiso. La comuna recuperó un espacio público en la zona de Caliri. Obreros ediles demolieron precarias paredes construidas por supuestos avasalladores. Las cosas claras para la paz.